Ay, que barbaridad, que rica botellita La cumbia en la botella, vamos a bailar La cumbia en la botella, vamos a cantar Abre ya las piernas, vamos a pasar Levanta ya los brazos, vamos a gozar Ahora la botella, levanto de la cola Denme las muchachas, no paren de bailar La cumbia en la botella, vamos a bailar La cumbia en la botella, vamos a cantar Ahora todos juntos, vamos a bailar El baile en la botella, nos dejen de gozar Ahora todos juntos, vamos a bailar El baile en la botella, nos pares a soñar La cumbia en la botella, vamos a bailar La cumbia en la botella, vamos a bailar La cumbia en la botella, vamos a cantar Abre ya las piernas, vamos a pasar Levanta ya las piernas, levanta ya los brazos Levanta ya los brazos, vamos a gozar Ahora la cumbia en la botella, nos dejen de gozar Ahora la botella, levanto de la cola Denme las muchachas, no paren de bailar La cumbia en la botella, vamos a bailar La cumbia en la botella, vamos a cantar Ahora todos juntos, vamos a bailar El baile en la botella, nos dejen de gozar Ahora todos juntos, vamos a bailar El baile en la botella, nos pares a soñar Nos pares a soñar, nos pares a soñar El baile en la botella, nos pares a soñar